Hola, buenos días. Oigan, esta semana es día de la apreciación del maestro y ya les hicimos los regalitos. Ahorita en la mañana la carrerita porque ayer ya no tuvimos ni chance. Me sobraron unas bolsitas porque todavía faltan maestros. Tienen muchos maestros, pero para las maestras les compré sets de brochas y un... ¿Cómo se llama? Un... y pues un brocherito, miren, este vasito para que ahí las pongan. Un puñito de chocolates. A ver mañana cuáles maestros nos faltan, pero por lo mientras creo que esos son los de hoy. Bueno, ya nos vamos porque se hace tarde. Todos los... Bueno, no todos los niños, pero algunos niños traen un ramo de rosas y me hacen como unos caballeritos tan bonitos. Bien curiosos. Hay un día... Todos los días va a ser día de algo. Pero es que a mí, por ejemplo, miren, por ejemplo, creo que el miércoles es día de regalar una flor. A mí no me gusta regalar flores, honestamente. Entonces yo prefiero armarles un regalito como de toda la semana, ¿saben? Y este... y así. Porque... o por ejemplo, el viernes creo que es día de escribirles una carta. Y no sé, o sea, aunque los niños y los maestros sean como que muy... No sé, como que tengan... los estimen y todo. Pues siento que, no sé, que en vez de una carta mejor una gift card o algo que de verdad les sirva a la maestra. Porque una carta de un niño, honestamente, siento que solamente es valiosa para... Pues como para nosotros como mamás, por ejemplo, si la PRI me hace una carta, pues no manchen, yo la guardo. Y... pero para una maestra... No, creo que las maestras guarden las cartas de todos los niños de todos los años, imagínense. No, no creo, la neta. Hay que ser sinceros. Ay, ¿qué pasaría? Hay un tráfico muy grande. 10 segundos más tarde. Ay, Diosito santo. Miren, acabo de dormir al aroncito. Ay, no. ¿Y qué creen? Bueno, me acabo de tomar mi café. Despertó el aroncito. Oh, vino mi marido. Porque tuvo cita en el oculista. Y pasó aquí en la casa un ratito. Entonces el aroncito se despertó. Lo acabo de dormir. Lo andaba durmiendo. Batallé un chorro para dormirlo y... Ya salieron los niños de la escuela. Porque que no hay luz. Bueno, si hay... o sea, no hay internet. Como que no sé qué fallas estén teniendo. Y lo tengo que despertar. Ay, Diosito santo. Tanto que batallé para dormirlo y ya lo tengo que despertar. Chin, chin, chin. Me tuve que traer al aroncito. Y no despertó. O sea, no tuve que despertar. Pero... Le interrumpí su sueño y no me gusta hacer eso. Porque luego en el día anda bien chilloncito. Pero bueno, ni modo. De hecho, ya hasta voy tarde. Traté de hacer tiempo. Dije a ver si en eso despierta. Pero no. Vámonos. Estamos que poner en la micro. Sí. ¿En el micro? ¿No? No. Porque están frías. ¿Pero en el horno, no? Sí, yo creo en el horno. Hola, chicos. Estamos haciendo unas pizzas que agarramos de la escuela. ¿Y hermano? No. No, no, no. No, no, no. Yo sí lo agarré. Sí, tú lo agarraste. ¿Por qué lo agarraste? Cuéntame. Esa es. ¿No entra en instrucciones? Pero sí traen las cosas. Ya es así con la cuchara. Yo le voy a poner mi queso. ¿Está bien rica las dos? ¿Lo probaste las dos? Sí, está bien rica. Como es capso. Sí, ya. Ahora no voy a poner. No, yo voy a poner. Y no, vamos a hacer una porque acabamos de comer lunch. Yo no. Yo ya lo agarré mucho, pero tú sí. Entonces, pues. Yo le agarré mucho. Ya, mami. Que me encanta. ¿Ya? Sí. Eso sí, de rápido. ¿A poco? Sí. Pues entonces guarden esto para cuando hagan las otras. Sí. No, nos vamos a hacer una porque acabé de comer. ¿La podemos poner en el horno? Para que acaben ahí. ¿Tú también quieres hacer una? ¿El bebé también quieres hacer una? ¿Qué le suena a tu pizza, papá? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Está bien rico? ¿Te aseguro está bien rico? ¿Te aseguro? Las de mamá están más ricas. Sí, las de mamá están más ricas. Pío, no sé cómo está esta. ¿Qué horno es ese, mi mamá? Vamos a poner el horno. Vamos a ver. Es Vamos a ver. ¿Qué horno es ese? ¿Por qué? ¿Eso está bien? Póselo. ¿Qué no ves? ¿Y ese? ¿Por qué? Pues ahí pone. Póselo. ¿Tú estamos ahí? Ya casi. Se me in nato que son, ¿no? Ajá. Ya casi. ¿Por qué quieres ir a mi nato queso? No, te puedo. Vamos a ponerlo. Tiene. Para que sepa bien bueno Para que sepa bien bueno Echa, quita las pizzas y ponlas A ver si nos acordamos ¿Cuál es de quién? De aquí, es la más grande Esa que tiene más cosas Vamos a ver ¿Ve chicos? Miren Aquí están Las pizzas Aquí están Y ahora las vamos a poner en el micro Y ahora yo ni sé Y ahora yo ni sé cómo prenderla Mami, ¿cómo la prendo? Así sabe Un ratito Ahora nos esperamos un ratito Y ahorita lo vemos Que no están listas Chicos, ¿ya? Ya empecé a comer la mía Ahí viene la jime Y peinó su muñeca ¿Entra y comida mía? Está rica Acá está mía Vamos a ver su reacción Ahí si no se quema Eh, yo te la voy Está quemado ¿Verdad? ¿Verdad? Chicos, miren 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 Me gusta el queso Me gusta el queso Vamos a ver su reacción ¿Rica o no rica? Dale tu muñeca A lo mejor ahorita hacemos otra ¿Qué te parece? Son ricas ¿Verdad? ¿Las de mamá están más ricas o estas? Las de mamá ¿Te gustaron? Sí Ahí está nuestra reacción A las mini pizzas 10 segundos más tarde ¿Yo con la casa, no? Sí, mi amor, ya Ay, bien Vine a hacer este Un poquito mandado Pero no manches La nube estaba negrísima Arriba de nosotros Y creo que ya se recorrió Lo bueno, miren Ya se fue para allá Pobrecito de Laroncito Salimos de la tienda Y estaba como medio chispeando Le corrimos Porque dije Ahorita recia Y de aquí a cuando nos vamos Pero como que se quitó Lo bueno Lo bueno y lo malo Porque a mí sí me gusta mucho Que llueva En el Laroncito Ya vamos a llegar Mi amor Mucho Pero mucho después ¿Ya acabaste, mami? No No te debes de cansar Es que corre despacito No es recio Es despacito Al día siguiente Oli Ay, Diosito No manchen Desde anoche Anoche, digamos Vamos del Del entrenamiento De Iker Y trae un dolor de cabeza Que no se me quita Me tomé una pastilla En la noche Porque me la voy a tomar Para poder descansar Si quiero Ahorita en la noche Pues no se me O sea, se me calmó Pero no se me quitó Todavía traigo Como la sensación Y punzaditas Acá en el cuello Aquí Y luego el Laroncito Y luego el Laroncito Anda bien chilloncito Últimamente Este Nomás quiere andar En el chisme Quiere O sea, como que Le gusta Ver que ando Para allá y para acá Y quiere andar conmigo Ahorita Se me acaba de dormir Pero Uy, no, no, no Este Ya se llegó la hora De ir por los otros A la escuela Ay, iba por un chocolate Y se me olvidó Ya no tengo que despertar Siempre me pasa De que cuando ya Ya se me acaba de dormir Y batallé para dormir Algo pasa Tengo que Ayer De hecho Ayer yo no iba a ir A Al entrenamiento De Iker Porque En la mañana Ay, cae Si me cae En la mañana Este Se me En la mañana Se me En la mañana Ay, se me va la onda En la mañana Lo tuve que despertar Para ir a dejar A los niños A la escuela Después ya Este Llegué Y lo dormí Batallé para dormirlo También Y me mandan Mediajes de la escuela Que Salen temprano Porque se les fue La luz Lo tuve que volver A despertar Después en la tarde Ya cuando Terminamos de comer Se me Se me quedó Otra vez dormido Y le dije A mi marido Si no despierta Solito No voy a ir Porque no lo voy A despertar Otra vez Luego por eso Anda chilloncito Porque no Acaba la de sueño Y justo Ya se iban Mi marido Y los niños Y en eso Que desperté Y dije Bueno Vámonos Pues Y me fui Pero Yo Con este dolor De cabeza Que no aguanto Voy a comer Me estoy comiendo Un chocolatito A ver si se me quita El olor de cabeza Yo y mis remedios Y no he hecho Ni de comer Porque El aroncito Ha andado conmigo Todo el día Pero no me apura Tanto porque Tengo arroz Tengo barbacoa Lo que si me apura Es que tengo que abrir Esos paquetes Y hacer video Porque Es este Pues es trabajo Pues Y no he tenido tiempo Por eso me ando arreglando Porque necesito hacer Esos videitos Pero No puedo También cuando ando Me acomodando Aquí mis ganchos Saqué toda esa ropa Que ya no quiero Y la quiero Meter en cajas Que la voy a regalar Entonces Bueno Quiero hacer muchas cosas Pero Siento que no hago nada Está bien bueno Entonces ¿Qué va a hacer? Es que ya no alcanzo a hacer nada Ya me tengo que ir Para irnos A la escuela Así me cambio mejor Para irme Diosito Vine a dejar ahí Que era su clase de box Y les prometo Que de verdad Que tengo unas ganas De quedarme aquí ¿Saben nada más para qué? Para llorar Tengo unas ganas De llorar Pero de verdad Que aquí traigo Ahorita O sea Traigo muchas ganas Traigo muchas ganas En el día En el día En el día Es que no me quiero Estar empastillando Porque siento que Pues obviamente Como el aroncito Está comiendo leche mía Siento como que Pues Le vaya No sé Pues pasar algo Entonces me tomo una pastilla Pero de la que me recetó El doctor Y es muy bajita Y a mí Esas que son muy bajitas No me quitan el dolor Necesito una Exedrine De 500 Para que se me quite el dolor Entonces Y Y pues Hoy Como que anda Como gripientito Porque anda moquito Este Como que de repente Lo siento calientito Y le tomo la temperatura Y no trae calentura Pero hasta se siente Como chapeadito ¿Saben? Como que Si anda Es que anda como Se anda queriendo enfermar De la gripa Pero es que así va a ser Ahorita Por el clima Porque Pues ya empezó el calor El calorcito Cuando nos vamos Por los niños a la escuela La camioneta está Bien caliente Y Y Se sube Pues el calor Después lo bajo Y Y también está caliente Y el sol Y luego llegamos a la casa Y está bien fresquecito O sea Es por los cambios de clima Así de que Se le suelta el moquito Y así O sea Así vamos a andar ahorita Todos malos Porque Adentro fresco Afuera caliente Y así Y Pues anda chilloncito Nomás quiere andar conmigo Y Quiero Como que andar bien Por los niños Pero de repente Quiero enojarme Pero de repente No Pero Ay no Yo nomás quiero llorar Pero Es que Pues ahí está mi marido Y Y necesito estar yo sola Para llorar a gusto ¿Saben? Ahorita no sé Dice que quiere que vayamos Con su mamá Con mis suegris Pero como que Yo no quiero ir Para quedarme a chillar Sí porque Si están ahí Pues sí puedo llorar Pero así como que Nomás Que me salgan así Las lagrimillas Pero no puedo llorar Así de que Ay Y a mí eso es lo que Me hace descansar ¿Saben? Como Así llorar Como niña Y No sé Tengo muchas ganas De llorar Pero Pues ahorita No se puede De seguro Se me va a salir Una lagrimilla Mientras lavo los trastes Pero Pero no Llorar como yo quisiera ¿Saben? Es como Porque yo le he dicho A mi marido Enojarse Está bien rico Porque sacas tu coraje Y así Cuando yo estoy bien enojada Como que Después ya Me pongo bien contenta Porque digo ya O sea ya tenía que sacar Lo que tenía que sacar Y no enojarme De que gritar Y eso Sino simplemente Estar enojada Hay veces que Mi cuerpo lo necesita O Hay veces que Como ahorita Quiero llorar Necesito llorar Para empezar a sentirme Bien como de que Descansar No sé ¿No les pasa? ¿O soy la única loca A la que le pasa eso? Ay Diosito Yo dije ahorita Voy a chillar en el camino Pero miren Ya estuve aquí Chismeándoles Platicándoles Y tampoco Llorando y hablando No puedo O sea yo quiero Como llorar Como el aroncito Cuando se enoja Gritar y Pero necesito estar sola Porque acompañada No puedo A gusto no Mucho Pero mucho Después Ay no Ya ni me dio chance Ni de chillar Venimos a visitar A mis suegris Y pues aquí Nos vamos a estar Un ratito Si no nos pican Los zancudos Miren el aroncito Ay Sí hay muchos zancudos Porque pues ya Con este calorcito Yo me traje Sudadera Es que adentro En la casa Está fresco Y afuera Pues ya está caliente O sea me veo Bien brillosa No creo que ni me veo Aquí sí mi amor Aquí no nos pican Los zancudos Corazón Ahorita ya voy a Preparar tu pañalera Y todo lo que nos vamos A llevar mañana Mañana vamos a ir A renovar mi pasaporte Porque si no Los planes No se hacen Todavía no compramos Ni los boletos Pero la intención Es que queremos Ir a México Pero pues a ver Hay que tener Todo listo Porque la intención No basta ¿A que no mamón? Al día siguiente ¿Qué tanto llevan? Solamente vamos A la renovación De mi pasaporte Y la fin parece Que se va de campamento Yo nada más llevo Esta bolsa Llevo los papeles Y Nuestros botes de agua Mira aquí chicos Nuestros botes de agua Y Creo que es todo Ay mi teléfono Ay no más que no puedo Mi marido anda carriendo ¿De qué? Pura chuchería También me voy a llevar Ese saco Para ponérmelo Para la foto Llegamos a la primer parada Para agarrar algo De desayunar Vente mami El arón Sí El arón 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 Lojín Lojín, flojón La printa da despeinada Traje el atomizador Para peinarnos aquí Ay espérame Pues yo quiero como que Un panecito Pero no se me antoja ninguno Una Quiero unos panecitos Pero unos panecitos Mexicanos No unos panecitos Gringos No sé que quiero ¿Tú qué agarraste, mami? Chocolate ¿Pero qué? Pero algo que te tomes Y que sepas que te guste Porque luego puro desperdicio Yo Ya me llevaré mi saco puesto No Solo si me dicen si sí o no, ¿verdad? Sí, pero no Todavía te van así como de Pienso que agarres Un número Sí, pienso que sí No, si llévate las cosas A bajar paquete Y te van a pedir como de que A ver, tiene cita o así Ajá El código según que sin eso No me atendían de cien Sí, algo así, pero Ven y esto, ¿qué es, amor? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, lo encontré Era de mi mochila Bueno, ya llegamos Ya me peiné Déjenme, voy a ver si necesito Como agarrar fila O turno ¿O qué? Más tarde El número de los dos carriles De la izquierda ¿Qué es tu mamá? 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 Al día siguiente Ay, Diosito santo Ya mejor ni me estreso Porque, vean Mi cocina La mesa Tengo ropa que doblar Pero es que el aroncito Anda malito Trae la cochinada De tos Trae Moquito Anoche tuvo temperatura Y nomás anda feliz Y lo traigo cargado Ya como quiere estoy Haciendo un Caldito de pollo Déjenle bajo También hice unas gelatinas Miren Pues lo que puedo hacer Con una sola mano Este Y También Ay, ¿dónde dejé la bolsa? Unos regalitos Para Ya los últimos regalos Que son para los maestros La print Miren Hoy Ay, fue un día Bueno, ha sido Todavía ni se acaba Todavía ni va ni a la mitad El día Y Este Encontré un papelito Pelote papá Vamos a tirar la cámara Encontré un papelito En donde decía Que hoy Ay, ay, ay Los papás Estábamos invitados A ir a A la escuela A escuchar la sinfónica O la sinfonía O la orquesta De aquí De De Memphis Y este Fui Pero ya Iba tarde Porque El aroncito Se me quedó dormido Y como les digo Que anoche no durmió Dije No, no lo voy a despertar Lo bueno Que se despertó Y alcancé Lo último Lo último De Sí De la orquesta O de la música Esa Y Pues a mí Eso la verdad Como que no me llama mucho La atención Pero yo lo que quería Era que me viera La prín que fui ¿Saben? Y sí me vio Nada más que olvidé la cámara Pues la grabé En TikTok ¿Qué iba a hacer? Ay, oigan Hasta a mí se me va el rojo Ah, mis lentes Están en el carro Entonces Pues así Así fue Así va mi día de hoy No he tenido Ni chance de peinarme Porque el aroncito Anda pero sentimental Sentimental Ahorita que fuimos a la escuela Nomás viera Déjenme Hacer unos papelitos Aquí Dejé para los regalos ¿Quién falta? Mis Mis Ah, sí, sí ¿Y no estaba ahí? Esas son las que Nos enseñó Esta música del show Mis Mis Ajá Entonces ya nomás Falta ella, ¿verdad? Ajá Ok, pues ya mañana Porque ya Aquí no ¿Qué? Dos ¿Quién? Una es como Que nos visita Y ya Pero la que los visita Si va todos los días O solo a veces Que si no No la vas a ver Cuando no va alguien Yo creo, ¿no? Sí Ok, ya mañana Ay, no está tan caliente Papi Al día siguiente Ay, 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 ay Oigan Yo quería hacerles Un arreglate conmigo Pero miren Ya ni de peinar Me dio chance Tengo junta En la escuela Y Y el aroncito Bueno, pues Le quise dar Tranquilo De almorzar Déjenme llevar esta pinza Mis lentes Le quise dar Tranquilo De almorzar Para Pues sí, ¿verdad? Lo más importante Y Ya no pude Hacerles el Arreglate conmigo Que se me quedan Mis lentes Y Es que Este Quiero pasar a la tienda Antes de ir a la escuela Porque Quería llevarles un detallito También a las Secretarias Porque Siempre que voy Pues se portan Bien lindas Conmigo Son bien Bien amables Y todo Y pues Obviamente Que es su trabajo ¿Verdad? Pero Pues no está No está De más Siempre Ser agradecidas Y así Entonces Voy a pasar Por unas cositas Para ellas Y A la junta Vamos Ay, llevo Un paquete ¿Quién es? No hay Ay, déjenme Agarro estos pelos Si quiero Y es que también Estuve hablando con Voy a agarrar estos pelos Porque También saben ¿Por qué se me hizo Este Pues tarde? Porque Pues hoy es día de las madres Bueno, hoy es 10 de mayo En México Lo celebramos Hoy El mero mero 10 de mayo El día de las madres Entonces pues también Le hablé a mi mami Mis hermanas Ya también son mamás Y pues bueno Se me fue la mañana En eso Bueno Entre Mientras estaba chismeando Con mis hermanas Y mi mamá Estuve editando El El sábado Que Lo terminé Gracias a Dios Y pues Ya saben Estaba hablando con mi mamá Estaba editando Le estaba dando Almorzar al laroncito Yo estaba almorzando O sea Mil cosas a la vez Pero se logró Se logró Y pues No me dio chance de Ni de darme una manita De gato Nomás me eché rimel Ahí a lo menso Porque dije Ya como sea Más me eché crema Y Y listo Vámonos Porque Ay no Yo quisiera que el día Tuviera más horas Para alcanzar a hacer Tantas cosas Que quiero hacer Pero Pues No Y siento que aún así Si el día tuviera más horas Más cosas Yo quisiera hacer Pero Está bien Está bien Lo que se alcance Es bueno Lo bueno que A ver si mi marido Se acuerda Porque ayer le dije Ay tengo muchas ganas De alitas Y ya me Hay unas alitas Que están bien ricas De allá por donde Él trabaja Y me dijo ¿Quieres que traiga De las ricas de allá? Por allá Y le digo Ay sí Por favor A ver si se acuerda Que no le quiero acordar Porque hay veces Que no se puede desviar Porque hay mucho tráfico O porque tiene Otras vueltas que hacer Y Si se acuerda Pues ya Y si no Pues a ver si mañana O mañana no abre Hay un día Que creo que no abre No sé si es Los miércoles O los domingos No me acuerdo Pero hay un día Que no abre Porque ya un día fuimos Y encontramos cerrado Mucho pero mucho después La va a ser ¿Quién? ¿Por qué? Para Para ir para allá Ah Sí porque Dice No es donde está El Callejón del Vez No Es Guanajuato Pero podemos ir a Guanajuato Para el Callejón del Vez No, ya vamos A Dolores Para la nieve A San Miguel Pues nomás Para la foto San Miguel Es muy turístico Yo no sé Por qué la neta Pero nomás La iglesia es bonita O sea nomás ¿Tienes el de la guay? Más te tomas la foto San Miguel Y ya Pero ahí San Miguel Como que no Me hacen dolor La foto Ahí en Guadalajara Hay unos tacos Que quiero ir Hasta le puse El ay en el TikTok Mira ¿Cómo haces? ¿Pero en qué parte de...? Esto es de mango Papá Sé que me estuvo El centro de Guadalajara Bájalo, mamá No, ya no Porque ya vas a comer comida No, ya no Hasta que comas comida Ya estoy calentando el caldito Feliz día Muchas gracias Bye, bebé Vámonos Vámonos Bye, mamita Gracias por venir Ay, mi comadrita Bien hermosa Vino Para Celebrar Nosotras Solitas Juntas El día de las madres Y por fin Se me hizo probar El pastel de frutos rojos Que ella me había dicho Que estaba bien rico Y sí, está delicioso Está más rico que el de chocolate El de chocolate está rico Pero este está más todavía Bueno Nos lo disfrutamos Un chismecito Para acompañarlo Ya está así su... Ya es bien tarde Ay, pero como quiera es viernes Aquí los trastes me decía Si se llega el lunes Si se llega el otro mes Los trastes ahí me van a esperar A ver Uy, sí Casi golazo En azul también Aquí sí, papá En azul Golazo Esas manitas Esas manitas Ahí están Esas manitas Largas Esas manitas Largas No, 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 no No, 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 no Ajá Te vestes, te vestes Te tiras bien chueco Tomás Casi al ángulo Encontramos a mi suegre Y sí vamos a ir a darle su abrazo Por día de las madres Pero Pues no la encontramos Como mañana Iker juega temprano Vamos a pasar Aquí a la Walmart Por unos guérores Porque a mi marido le gusta llevarles a los niños Guérores y agüitas Porque a veces pues se les olvida su termo de agua Y pues para que se motiven con un guérore Miren el arancito Nada más se me queda viendo Se llevaron todas las flores Por el día de las madres Aquí vamos Con los guérores Pero miren la fila Santa María de Dios